Le quise, mujer ingrata Le quise, con loco amor Se fueron, mis esperanzas Y con ellas, también mi corazón Y con ellas, también mi corazón Fueron falsas tus caricias Fueron vanas tus palabras Negro el corazón tenía Cuando llegaste a mi alma Negro el corazón tenía Cuando llegaste a mi alma Me marchó por esta vida El corazón echó un pedazo A buscar con el olvido Para dejar atrás mi desengaño Para dejar atrás mi desengaño Hoy me alejo de tu lado Para buscar el alivio A mi corazón enfermo Que se muere de martirio A mi corazón enfermo Que se muere de martirio